¿Otro diálogo? Sí. Bueno, pues llegamos a uno de los... uno de los temas estrellas, sin duda. Justo se emocionaba antes cuando relataba el episodio del armario, que es horrible, horrible solamente el imaginario, pero no dejan de pasarnos cosas tan a diario, de forma tan habitual que conviene de vez en cuando pararse un poco a pensar. Esto lo vi yo hace pocos meses, si conocéis o si andáis más o menos por Madrid, hay una estación de cercanías que es Vendetlávaro, que está al lado del hipercor de Vendetlávaro, que hay bastante gente que pasa por ahí. Uno de los días que yo estaba en un andén, pues bueno, enfrente mía hay una pareja, ella está sentada en uno de los bancos con un montón de bolsas a la compra, y entiendo que su pareja está a su lado, pues gritándole de forma bastante... bastante ostentosa, que se le escucha bien alto. Creo que en los dos andenes había más o menos, así calculando por lo alto, había unas 30 o 40 personas, de las cuales ninguna hizo nada por parar esa imagen que estábamos viendo, ese episodio de violencia. Bueno, yo creo que si más o menos tratamos de imaginarnos el catálogo de violencias que puede haber, la única que no puso en práctica fue la física, evidentemente no la pegó como tal, pero utilizó todas las otras violencias que podemos, simbólica, insultos, de todo, o sea, de todo tipo de violencias que tenía en la mano, pues las utilizó todas. La verdad es que la situación era bastante escandalosa, pero sí que es verdad que hace esos X meses nadie de los que allí estábamos presentes fuimos capaces de hacer absolutamente nada. Yo supongo que ya a estas alturas de mi vida, pues bueno, pues sí que es verdad que a lo mejor actuaría de otra manera, pero es verdad que en ese momento no conseguí reaccionar. No soy mujer, no puedo empatizar de forma completa con lo que esa mujer, en ese momento preciso, podría estar sintiendo dentro de ella. Pero sí que soy hombre, y la sensación de poder que ese hombre sentía por hacer lo que estaba haciendo, delante de 30 o 40 personas y que nadie le dijera nada, es brutal. Y era consciente, era muy consciente de ese hombre, de cómo estaba actuando y de que nadie le decía nada. Bueno, yo creo que también conviene seguir reflexionando sobre eso. Yo ahora cuando lo cuento, pues bueno, me escandalizo mucho porque evidentemente son cosas que llaman mucho la atención, ya la violencia de género ya la hemos sacado de las casas, del ámbito privado, y ya la estamos poniendo donde verdaderamente se merece. Entonces, evidentemente, yo a través de mi trabajo personal, pues bueno, pues ya creo que conseguiría. Además, he tenido también algún incidente con parejas muy jóvenes en las que ya he intervenido. Pero la reflexión que yo hago siempre es la siguiente, porque siempre el tema de la violencia de género lo vemos de puertas para afuera. Bueno, sí, eso son cosas que pasan siempre en otras partes, en otras casas, pero realmente si miramos un poco al espejo y somos conscientes a ver si en algún momento de nuestras vidas hemos sido protagonistas de alguna no agresión física, repito, que parece que es la última violencia que es el momento que esperamos para reaccionar, sino si hemos sido protagonistas de algún tipo de violencia más sutiles, o no tan sutiles, o no tienen nada sutiles, pero bueno, como nosotros, como protagonistas. Entonces, bueno, en este ejercicio que hacemos justo yo de revisar nuestras vidas y nuestras biografías con un enfoque eminentemente crítico, pues sí, sí que encontré algún episodio de alguna discusión un poco acalorada que podía haber acabado mal, y es la que voy a contar un poco ahora. Bueno, esto pasó hace ya bastante tiempo, por lo menos cuatro o cinco años. Estaba yo en casa con la que era mi pareja por aquel entonces, y en la casa también estaba la madre de ella, que la madre era de Badajoz, entonces bueno, por vacaciones, o en terminados fines de semana, de vez en cuando venía a nuestra casa y se quedaba unos días. En ese momento nosotros tenemos una discusión muy acalorada, bastante subida de tono, os lo podéis imaginar, porque seguro que en algunas situaciones se me había visitado, entonces bueno, pues... En esos momentos, evidentemente, nos decimos un montón de cosas bastante desagradables, y bueno, por lo que se ve, la escena transgüe de la siguiente manera, porque es ella la que se dirige a mí en todo momento. Entonces cuando ella acaba todo lo que ella cree que me tiene que decir, pues bueno, pues hace un gesto así, un poco de bajar la mirada, y quiere seguir hacia el pasillo, hacia la cocina, para dejarse un poco de la situación. Y cuando yo digo, espera, la pongo el pie delante, y espera que ahora me toque a mí. O sea, yo considero, te he dejado a ti hablar, y ahora quiero que tú me escuches. El problema es que bueno, pues aunque después, la madre estaba escasamente en una habitación, entonces bueno, la cosa también se pone bastante desagradable, pero bueno, la cosa se para y no sigue. Yo doy un poco así, ese es el impeto que yo he hecho, o sea, le pongo el pie delante para decir, no, no, espera que ahora me toque a mí, igual que tú te has expresado como querido y pedido, ahora me toque a mí. Entonces, cuando ya la madre también interviene y tal, bueno, pues al final la cosa se enfría y tal, entonces ya a la hora de la cena, o sea, volvemos la vez a hablar de una forma un poco más calmada, y me comentan lo siguiente, que si en ese momento, si su madre no hubiera estado en esa casa, yo le hubiera agredido. Entonces bueno, yo en una relación que llevábamos cuatro años juntos, yo, ya me conocía suficientemente bien, sabe que yo, o más, si se lo pensé, digo yo, es que nunca, nunca he pegado a nadie, es verdad. Nunca he pegado a nadie en toda la vida, ni siquiera en defensa propia, porque es que no ha surgido ese escenario. Y sin embargo, lo que ella me dice es muy sencillo, de que mira, yo lo que he visto en tu mirada, vamos, me lo deja meridionalmente claro, y yo no consigo todavía entenderlo en su justa medida. Pasan cuatro días, que ya la cosa está ya muy enfriada, y le vuelvo a hacer la misma pregunta, ¿sigues pensando que si tu madre no hubiera estado en casa, yo te hubiera agredido? Y me dice, sí. Entonces, recordando también que, justo el monólogo de Pamela Parenciano, yo lo he visto también tres veces, no sé si lo habéis visto, bueno, siempre tenéis en cuenta su experiencia con una relación que tenía ya 12 años, con un chaval un poco mayor que ella, bueno, pues una relación de maltrato y de violencia de género. Entonces, hay una frase que dice en su monólogo, su monólogo dura dos horas, pero cuando llega al minuto 40, que es cuando relata su primera gran discusión, con el que era su novio por aquel entonces, una frase que a mí no se me olvida, que dice, y el monólogo, perdona, el monólogo debería haber acabado aquí. Yo tengo la suerte de que mi monólogo con mi pareja por aquel entonces acabó ahí, es verdad, esa relación evidentemente se rompió, evidentemente ya no tenía sentido que ella siguiera con una persona a la que tenía miedo, y yo entendí en ese momento, me costó, pero entendí que no tenía sentido estar en una relación con una persona que te tiene miedo, aunque aparentemente no hubiera pasado nada grave, si otra vez, por la palabra grave, en una agresión física. Después de cuatro años a mí me ha costado mucho entender, cuando ahora vuelven otra vez los debates sobre las, que si las violencias de hombres a mujeres son iguales que las violencias de mujeres a hombres, debates que no tienen absolutamente ningún sentido, vuelvo otra vez a investigar, a leer y a ver cifras y cifras y más cifras. Un estudio de hace muy poquitos días, estudiaba las cifras de asesinatos de mujeres en dos años, en el 2010, 2011 y 2012, con una serie de asesinatos de mujeres, la cifra era la siguiente, el 55% eran por víctimas de violencia de género, es decir, el asesino era su pareja o su pareja, y el 21% también dio otro tipo de familiares, o sea, integrados en la violencia doméstica. Quiere decir que tres de cada cuatro mujeres asesinadas son asesinadas en el ámbito de su casa. El escenario más peligroso que hoy en día tiene la mujer en este país es su propia casa. Tres de cada cuatro mujeres asesinadas. Y a mí eso me sigue dando mucho que pensar. ¿Cómo puede ser que el escenario más peligroso de una mujer sea en su casa con esa persona que aparentemente le dijo un día que la amaba y que la iba a ser la persona más feliz de este mundo? Entonces, bueno, pues el ejercicio que hacemos justo yo es de vernos a nosotros mismos. El hombre tiene un grave problema, un grave problema de analizar un poco sus vidas, sus biografías, porque tendemos a ver siempre al exterior. Vemos muchas noticias de asesinatos, de todo tipo de violencias, pero no queremos mirar un poco hacia adentro, porque parece que lo que vemos hacia adentro no nos gusta o creemos que no teníamos que mirarlo. Y yo creo que ahí está el trabajo, el trabajo que nos corresponde, empezar a mirarnos un poco, dejar de pensar que esas cosas pasan en otras casas y le pasan a todos los hombres y a todas las mujeres, y pensar nosotros en qué parte de nuestras vidas bueno, pues alimentamos un poco esa sociedad que está últimamente absolutamente desquiciada. Bueno, ese es mi particular episodio.